¡Apuyos! ¡Rumbo a mi pelea de campeonato! ¡No lo sé! Estamos en septiembre a partir de las dos de un día en el estacionamiento del panielo o lúdico entre los niños y el público resumirá la luna! ¡Puyos! ¡Ven! ¡Ven y trómate la foto con ella! ¡Ven y trómate la foto con ella!